Celestial, gracias por tu bondad Señor, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias Señor que son nuevas cada mañana, gracias por habernos despertado en esta mañana preciosa Señor, gracias por habernos traído a este lugarcito, Señor tu gracia sublime se manifiesta en cada uno de nosotros, tus misericordias Señor son como un río, siempre fluyendo hacia nuestras vidas, gracias bondadoso Padre Celestial, gracias por reunirnos Señor ante tu presencia en esta mañana preciosa, Señor queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros, que nos ayudes Señor en las alabanzas, en la adoración Señor que saques todo lo que está de más en nosotros, lo que estorba, lo que molesta, llévate lejos Señor todo pensamiento extraño, toda cosa carnal, toda indiferencia, todo sueño, todo cansancio apártalo de nuestras vidas Señor y danos la libertad en esta mañana que nuestra alma anhela, Señor ayuda al que aún viene en camino, bendícelo Señor que pueda llegar con bien en este lugar, que el ángel del Señor lo traiga con bien, puedan entrar gozosos por estas puertas como lo hemos hecho cada uno de nosotros y que podamos estar unánimes Señor amado ante tu presencia, bendice a tu pueblo Señor allá en la lejanía, donde quiera que estén, tu gracia sea con ellos y que las bendiciones que tú derramaras sobre nosotros en esta mañana también alcancen para ellos bondadoso Dios, gracias te damos Señor amado bendícenos Señor, oramos por tu siervo nuestro pastor, bendice sus amígdalas, su garganta, todo su ser, bendice a los diáconos Señor, a los sujieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, ya todos y cada uno de nosotros, todos nos disponemos en tus manos en esta mañana preciosa, deseando que tú hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, nosotros haremos todo, sea de hecho de palabra, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, bendito su nombre, que bella historia, de su excelsa gloria bajo el Salvador, que bella historia, de su excelsa gloria bajo el Salvador, amén, aleluya, gloria bajo el Señor, Amén. 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 Amor, Dios, Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de Gloria. Vino a salvarte, ya Rey del aire, al Dios de amor. Cosa admirable, al incontarable. En reina salvación, en eterna redención. El sol divino, vivo en mi camino. Su luz alumbrará nuestro corazón. Oh, cuánto le amo, infiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria, vivo a salvarte. Y alegre del aire, al Dios de amor. Que bella historia, de su esencia gloria. Bajo el Salvador, Jesús, mi Redentor. Nació en Peser, despreciado y pobre. Y alegre del aire, al hombre de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo, infiel le adoro. En Peser, despreciado y pobre. En Peser, despreciado y pobre. Amen. Más salvarte, ya debes regarte al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel de amor. En Él, mi vida, vive en todo. Ven Rey de gloria y más salvarte. Y arreglarle al Dios de amor. Ven Rey de gloria y más salvarte. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que dejó su excelsa gloria para venir por cada uno de nosotros. Fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día. Fue el gran amor de Dios. Que a mi vida vino un día. Fue el gran amor de Dios. 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 La gracia del Señor Las cuerdas me han caído En lugares de lejos son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Fue el gran amor Fue el gran amor de Dios Que a mi vida vino un día Cuando nada era Dios Su alma manifestó Fue la gracia de Dios Que de entre muchos me escogió Para caminar en la luz Fue la gracia de Dios Las cuerdas me han caído En lugares de lejos son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído La gracia del Señor Aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria al precioso nombre El nombre de nuestro Señor Jesucristo Desplegó su gracia sobre nuestras vidas Por eso le adoramos Por eso le adoramos Exaltamos su nombre Bendecimos su nombre Cantamos cánticos De Sion ante su presencia Cánticos de adoración Señor te amamos Te adoramos Tú nos amaste primero A cada uno de nosotros Tú nos predestinaste Señor Desde antes de la fundación del mundo Señor para ser un pueblo santo Sin mancha Delante de ti Señor y estás Tú estás perfeccionando una novia Señor Para Jesucristo Tú nos has traído Señor Al único lugar Provisto por Dios para la adoración Tú nos has traído a tu palabra preciosa Tú nos has traído a Jesucristo La palabra de Dios Y estamos confiando en ti Señor Creemos toda tu palabra Y porque tú nos has predestinado Porque tú has puesto tus ojos sobre nosotros Las cuerdas nos han caído El lugar es deleitoso Podemos alzar nuestros ojos Y ver cuán sublime es tu gracia Bondadoso Dios Gracias, muchas gracias Señor amado Recibe nuestra alabanza Padre Recibe nuestra adoración Recibe nuestra gratitud También recibe el Señor los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí Tú eres quien bendice nuestras vidas Señor Tú eres quien bendice nuestro corazón Tú eres quien bendice nuestra familia Nuestro trabajo Todo nuestro ser Recibe bendiciones del cielo A través de tu mano bondadosa Poderosa Gracias te damos en el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Nosotros diremos Hay un mundo feliz Más allá Hay un mundo feliz Más allá Donde cantan los santos de luz Tributando eterno honor Al invicto y glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos por nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos por nuestro Señor Para siempre Para siempre en el mundo feliz Para siempre en el mundo feliz Por los santos daremos honor Al invicto y glorioso Señor A Jesús nuestro Dios y Señor En el mundo feliz Reinaremos por nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos por nuestro Señor Cantaremos con gozo a Jesús Al cordero que nos rescató Y con sangre vertida en la cruz Los pecados del mundo feliz Los pecados del mundo feliz En el mundo feliz Reinaremos por nuestro Señor En el mundo feliz En el mundo feliz Reinaremos por nuestro Señor Gloria a Dios Lo creemos Lo creemos con todo el corazón Hay un mundo feliz Hay un mundo feliz Hay un mundo feliz más allá Donde cantan los santos en luz Y reinaremos con el Señor Cada uno de nosotros Para eso nos ha llamado Para eso nos ha predestinado Nuestro Dios y Señor Nuestro Dios y Rey Estamos contentos Muy contentos ante su presencia Creemos que Él está aquí En nuestro medio Él lo declara en su palabra Y Él cumple lo que promete Gloria a Dios Y tenemos un aviso Este miércoles 15 Este miércoles que viene Es feriado Día 15 Feriado Y aquí en este lugar habrá Santa Cena A las 5 de la tarde 17 horas 5 de la tarde Para que usted le avise Si ha visto que algún hermano No ha venido estos días Entonces usted si lo conoce Le avisa Miércoles 15 Feriado Santa Cena A las 5 de la tarde Ese es el aviso Y dice acá Agradecimiento Agradezco a mi Señor Jesucristo Por haberme permitido Realizar Y aprobar El curso de guía De grúa horquilla Mis hermanos Los exámenes De la municipalidad Estaban muy complicados Pero gracias A mi buen Jesús Todo me salió Muy bien Hoy día Soy operador De grúa Horquilla Y traspaleta Eléctrica Con mi licencia Clase D En la mano A él sea toda la gloria Hermano Paul Moise Terence Le damos las gracias Al Señor Dios Todopoderoso Él es nuestra ayuda Para el Señor No hay imposibles Dice Dios Les bendiga A mis hermanos Les doy gracias A mi gran rey Al estar aquí Mis faltas Es por estar Con mi problema De escoliosis A la columna Y mis dos pies Con espolones Le pido la oración Que mi terapia Me ayuden Y confiando En el Señor Él tiene la última palabra También pido la oración Que mi cuñado Puede encontrar A alguien Que cuide A mi suegra Hermana Ana Aceitón Hermanos Por misericordia Les pido la oración La necesito Mis hermanitos Hermana Jimena De Santana Petición de oración Dios les bendiga A mis hermanos Pido al Señor Ser ungido Con aceite Necesito fuerzas Sanidad Rellenura Amor Rellenura De su espíritu Amén Gracias mis hermanos Dios les bendiga Hermano Guillermo Vadilla Puede ir pasando Nuestro hermano Dios bendiga La novia Del Señor Jesucristo Pido la oración Para que Dios Sea ayudándome Y dándome Las fuerzas Para terminar De buena forma El semestre Que estoy cursando Shalom Shalom A la novia Hermano Joshua Núñez Saludo a la novia Del Señor Y pido disculpas Por no venir El viernes Al culto Pues no me Encontraba Bien de salud Y ruego Sus oraciones Por un nieto Que tuvo que ser Operado de urgencia Esta madrugada De apendicitis Y ruego Que todo salga bien Y el Señor Maneje todo Con su poder Y amor Amén El niño Tiene 11 años Y se llama Jeremías Núñez De antemano Muchas gracias Novia bendita Del Dios vivo Su hermano Miguel Rosales Amén Amén Shalom A la novia De Jesucristo Mi sobrino De nombre Rubén Pide la oración Por trabajo A los santos De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hermano Núñez Hermano Dios le bendiga Pido la oración Por compañeros De trabajo Quienes Algunos tienen problemas Con el alcohol Droga Depresión También algunos Descarriados Y necesitan Las fuerzas Para volver Ellos son Moisés Gerardo Leonardo Y creen En Dios Y en Lidia Con su hijo Que sufre De Aspenguer Eso es Sautismo Dios le bendiga Hermano Manuel Rodríguez Dios les bendiga Hermano Rosita Sufre De lupus Y pide la oración Para que Dios La sane Su hermana En Cristo Ana Luisa Chatre Amados hermanos Doy gracias a mi Dios En este día especial Ya que Mi esposa Está de cumpleaños Mi deseo Es que Dios Le llene Con su Espíritu Santo Y reine En su corazón Su hermano David Bustos Entonces saludamos A nuestra hermana Allá se encuentra Nuestra hermana Galás Dios le bendiga Grandemente El Señor Sea con usted Todo el resto Que nos queda Sobre esta tierra Y Dios le llene Con su Espíritu Santo Son nuestros deseos También Son los mejores Deseos que puede Uno desearle A otro Que el Dios del cielo Nos llene A cada uno De nosotros Y que gobierne Nuestras vidas Dios les bendiga Hermanos Yo perdí Mi cartera Con mis papeles Tengo confianza Con sus oraciones Que la hallaré Hermano Presley Estiverne Quisiera pedir El ungimiento De esta prenda Es de la madre La madre De una amiga Para que Dios Sea haciendo Su perfecta voluntad Gracias Hermana Sara Flores Y esas son las notas Mis hermanos Si usted No alcanzó Los que una nota Necesita algo Una necesidad Tiene en su corazón Necesita ser ungido Pase Aproveche El Dios del cielo Es el gran sanador Nuestros hermanos Van a estar orando Por usted Gloria a Dios Puede pasar Nuestro hermano anciano Con nuestro hermano allá Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Muy reverentes Sabiendo que aquí El Señor Estará echando Fuera demonios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Padre celestial Aquí estamos En esta mañana Señor Tu pueblo Necesita De ti En esta mañana ¿A quién iremos Señor? ¿Dónde acudiremos Padre? Si no solamente A tu gracia Y a tu misericordia Tú has tenido Misericordia De nosotros Señor Nos has llamado Nos has predestinado Para ser creyentes De tu palabra Y como creyentes De tu palabra Estamos aquí En esta mañana Confiando en tu palabra Confiando también En tus promesas Señor Son fieles Son verdaderas Padre Tú nunca has fallado En tu palabra Señor Siempre la has respaldado Padre Y aquí estoy yo En esta mañana Dependiendo también De ti Señor Creyendo en tu promesa Padre Que como creyentes De tu palabra Pondríamos las manos Sobre los enfermos Y que estos Sanarían Padre Esa es tu palabra Esa es tu promesa Y yo me paro En esta mañana En esa promesa Padre Creyendo que tú Elaburarás En misericordia Amén Que así sea Señor Padre eterno Aquí está mi hermano José En esta mañana Señor Dependiendo de ti Señor En esta mañana Permite que tu Espíritu Santo Baje a su alma En esta mañana Lo fortalezca En fe Señor Lo que él Está necesitando Lo que él está necesitando En esta mañana Tú se lo concedas Padre Él está dependiendo De ti Señor De tu gracia De tu amor De tu misericordia Bendice a mi hermano En esta mañana Señor Que tu Espíritu Santo Baje y lo fortalezca Dale esa fe De tu palabra Esa fe Inamovible Señor Que derrota Todo demonio Que derrota Todo enemigo Padre Bendice a mi hermano En esta mañana Y que él Senga en mi historia Padre Lo ruego Y lo pido En esta mañana En el dulce nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Padre eterno Aquí está esta prenda En esta mañana Señor Ha sido enviada Para ser ungida Ungela En esta mañana Señor Y que esta persona Ponerse esta prenda Si la está atormentando Algún demonio Algún diablo Que salga de ella Señor Que tu Espíritu Santo Vaya en esta prenda Para que haya un testimonio De que tú eres el mismo Ayer hoy Y por los siglos Señor Bendice esta prenda En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Señor Jesús Aquí está mi hermano En esta mañana Dependiendo de ti También Señor ¿A quién va a ir Él en esta mañana? Cuando solamente Tú tienes palabras De vida eterna Señor Cuando solamente Tus palabras Son eternas Para nosotros Los creyentes Y mi hermano Es un creyente Padre Ayúdale en esta mañana Señor Fortalécelo en fe Padre Que baje esa fe Tuya A su corazón Para que venza Todo demonio Que lo estuviera Atormentando Señor Y que él En esta mañana También Salga Vistorioso Padre Creyendo Que tú Le has bendecido En esta mañana Y que le has Escuchado su oración Porque aquí Está humillado Y el que se humilla Será ensalzado Así Desde tu palabra Padre Bendice a mi hermano En esta mañana Y llénalo Con tu espíritu Lo ruego En el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Que así sea Padre Gloria a Dios Amén Gracias Padre Señor amado Mi hermana También ha pasado Este altar En esta mañana Yo no sé Lo que ella necesita Señor Pero tú eres El Dios grande El Dios Maravilloso Que sabe Todo lo que Nosotros Estamos necesitando Y cuando venimos A ti Señor Tú concedes La petición De nuestro corazón Bendice a mi hermana En esta mañana Para que ella Tenga esa fe En esta mañana Que tú le concederás Lo que ella Está necesitando Bendice a mi hermana En esta mañana En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Padre eterno Mi hermana También ha pasado En esta mañana Señor Yo coloco Yo coloco Mis manos Sobre ella En esta mañana Conforme Tu palabra Padre Que pondríamos Las manos Sobre estos Enfermos Y que tu Espíritu Santo Bajaría Y sanaría Toda enfermedad Padre Bendice a mi hermana En esta mañana En esta mañana Fortalece La Padre Ayúdala Dar la fuerza Que ella necesita Para ser una vencedora En este día Y así sea hecho En esta mañana En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Señor Aquí está mi hermana Señor Jesús Tú la estás viendo En esta hora Padre Te está alabando Te está glorificando Padre Porque está creyendo Que tú la puedes Bendecir En esta mañana Bendice a mi hermana Padre Y la petición Que ella tiene Delante de ti Tú seas respondiendo En esta mañana Tú eres El que responde Nuestras necesidades Padre Tú tienes el poder Para hacerlo Bendísela En esta mañana Y que también Salga victoriosa Creyendo en tu palabra Y creyendo en tu promesa Permite que así sea Padre En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Padre eterno Aquí está mi hermana También en esta mañana Ha pasado En esta invitación Que tú hiciste A última hora Señor Ha pasado Hasta este lugar Ella se ha mantenido Creyendo en tu palabra Ella se ha mantenido En fe Señor Permite bendecirla En esta mañana Mi hermana Ayúdala Padre Ayúdala Ayúdala Señor A pasar la batalla La lucha La prueba Lo que sea Señor Tu gracia Con ella Padre Tú nunca Nos has dejado No te dejaré No te desampararé Esa es tu palabra Señor Esa es tu promesa Para ella En esta mañana Que se aferra Esa palabra Que se aferra Esa promesa Señor Y que tú le concedas La victoria En esta mañana Que así sea hecho En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Y amén Gloria a Dios Señor Jesús Aquí está mi hermana También en esta mañana Padre En desesperación Permite Señor Que algún día En esta mañana Concédele que ella Que ella tenga victoria En esta mañana Padre Hazle una vencedora Porque para eso Tú la has llamado Señor Para ser vencedora En tu palabra Bendísela Bendísela en esta mañana Bendísela en esta mañana Y que tu Espíritu Santo En ella Pueda vencer Todo demonio Que la estuviera Atormentando Yo la declaro Libre en esta mañana Y sana En el nombre Bendito y glorioso Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gracias Padre Gracias Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor Estamos contentos Estamos gozosos Esta es una mañana De liberación Es una mañana De victoria Para cada uno De nosotros Hemos venido Buscando su palabra Hemos venido Buscando sanidad Para nuestras vidas Para nuestro cuerpo Espíritu Alma Para todo nuestro ser Estamos contentos Y agradecidos